El triunfo 3 y 0 ahora el récord para Luis de la O y que gran trabajo el que hizo el día de hoy. Pero así comenzaban las cosas, los algodoneros se ponían adelante rapidito, temprano en la misma primera entrada, con una rayita timbraba en el marcador ante Alejandro Soto y después el hombre que debutó hoy con palo de vuelta entera. Va a la calle trayendo dos más y 4 por 0 era el score en ese momento a favor de los algodoneros. Exactamente, Alexander, el hombrón número uno en su historia para Sergio Leonardo García y la pizarra, bueno, ahí se ponía a favor del equipo de los algodoneros de Guasave. Pues parecía que no iba a poder Alejandro Soto, de hecho ahí matuvo a como pudo, permitió también un sencillo productor de Mario Valenzuela, 4 a 0. Estaba ganando ahí el equipo de los algodoneros de Guasave, pero después a Delgadillo se le vinieron los problemas. Este cañonazo por el jardín central, de parte de Rolando Acosta, que acercaba las acciones. Ponía los mayos pues en la pizarra, 4 carreras contra una. Después iba a venir Wes Bankston, quien se iba a encontrar en circulación a Craig Binnick, que conectó un doblete precisamente. Y aquí está el bombazo de Bankston por el central. Esto se puso 4 a 3 con ese hombrón de Wes Bankston, que fue por cierto su número 12 de la campaña. Y llegó a 45 carreras producidas. Posteriormente el batazo de Ben Broussard con hombres en las esquinas. Veo usted hasta dónde tuvo que ir Jesús Cotas, el que se quedó con la pelota. Rápido la metió al cuadro, pero los mayos estaban empatando el marcador. Unos imparables, unos errores, una serie de combinaciones. Después, esta jugada, vea usted el batazo corto. Allá viene el Bernardo Sergio García cuando se levanta para tirar. No pudo sostener la pelota. La humedad seguramente estuvo haciendo factor en este asunto. Después iba a concluir el juego con este rodado al pitcher Leo Rosales, que se lleva el juego salvado. ¡Gracias!